RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos, ayer el señor rector de la Universidad Tecnológica del Choco, Eduardo García Vega, pues salió, como lo hace todos los años, a hablar de su rendición de cuenta y de la gestión que ha hecho en la universidad durante los periodos que ha estado ahí. Vamos a escuchar lo que ha dicho, pues, Eduardo García Vega sobre su gestión. Bueno, vamos a esperar ahí que nos tengan imágenes de lo que ha dicho el rector de la universidad, pues, en el que ha hablado de todo lo que ha realizado durante estos años que ha estado al frente de esta universidad. Ya está todo listo, vamos pues a escuchar al señor rector. Esto lo pueden comprobar. La universidad en Colombia que más ha invertido en recursos humanos es la Universidad de Chocó. Le pongo ese reto para que lo consulten a ver si es cierto o no. La universidad que en este momento proporciona al tamaño y a sus recursos, pero independiente de los recursos, que más se está invirtiendo en formación de magíster y doctores es la Universidad de Chocó. Y les explicaba, ¿eso qué implica? Eso implica resultados en investigación. Porque los magísteres y los doctores se forman, es para investigar. Los magísteres en ciencia y los doctores es para investigar. No es para estar en cargos administrativos. Entonces, con esa estrategia de formación vamos a tener más investigación como la empezamos a tener. Cuando yo llegué a la universidad había dos grupos, solamente dos grupos acreditados en conciencia y en investigación. Y quiero que me entiendan. El aporte de todos los rectores ha sido muy importante para tener lo que tenemos hoy. Que yo no voy a decir aquí que es que Eduardo García es el que ha hecho todo. No, hubo los rectores que no tenían este auditorio, que no tenían ese coliseo y les tocaba gestionar. La necesidad era que los estudiantes consiguieran velas, que en el Carrasquilla les prestaran los salones para poder iniciar la vida de la universidad allá. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo por tener la infraestructura que tenemos hoy. Y no crean que por eso no han tirado palos. También han tirado palos. Cuando estábamos terminando este auditorio, la gente decía que este iba a ser un elefante blanco. Y hoy no está lleno el auditorio. Y este auditorio no se mantiene con eventos permanentemente. Cuando iba a ser el coliseo me dijeron, no, ¿cómo va a ser eso ahí? Eso va a ser la bulla que no va a permitir dar la clase. Ahí se va a hacer. Y ahí está el coliseo. Y no se mantiene lleno. Ahí no va a jugar el grupo Cimarron ahora a la Copa DirecTV. ¿Es importante o no? Cuando íbamos a hacer la cancha en Yuto, que eso era muy lejos. Que no sé qué, que la universidad por qué se metía en eso. Y uno va a las otras universidades. Nacional, la Antioquia, todas tienen estadios. Y la gente aquí, por celos, por eso les hablaba al comienzo sobre el tema de la etapa de hielo y los erizos que tuvieron que hacer para poder subsistir. Aguantarse, 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 aguantarse también. Y nosotros estamos en ese proceso. Por eso yo, esas críticas constructivas y nos compromete más. Pero sin formación de recursos humanos, sin formación de recursos humanos, no hay más publicación en revistas indesadas. Si esos profesionales no salen a esas universidades del exterior, no vienen relaciones con los pares académicos internacionales para desarrollar proyectos conjuntos y poder mejorar los indicadores. Eso es lo que estamos haciendo para mejorar en los rankings. Y el reto, como lo dije, es tener acreditados de calidad los cinco programas que mencioné antes de yo salir de la rectoría. Y eso sí nos va a mejorar en los rankings. Pero estamos trabajando también en el fortalecimiento de la educación básica y media a través del proyecto que mencioné. En el cual conseguimos 22 mil millones de pesos para ese fin, para no estar en ese círculo vicioso. Porque miren, yo les voy a decir lo siguiente. Yo estuve en el grupo que formuló el plan decenal de educación del país, antes del que están formulando ahora. Y les cuento esto, para que lo tengan bien claro. Cuando criticamos lo que sucede con la universidad, lo que sucede con los estudiantes de básica y media, en las pruebas. ¿Saben qué me encontré yo? Cuando hacía parte de ese grupo de expertos con Antana, Mopus y con otros. ¿Qué encontré yo? Que los resultados de las pruebas de los estudiantes del Chocó eran similares a los resultados de las pruebas de los estudiantes de la zona de Moravia, Medellín, y del distrito de Agua Blanca, en Cali. Y estaban en Medellín y estaban en Cali. ¿Y por qué los resultados eran similares? Porque compartían la misma pobreza. Lo que tenemos que atacar es la pobreza. Porque la gente es capaz. ¿Por qué en Medellín hicieron el gran megacolegio, la gran megabiblioteca ahora en Moravia? ¿Por qué? Y cuando ustedes suben de allí donde los deja el metro, hacia el parque Arbí, en los cables, desde ahí ven Moravia y ven todo lo que ha hecho la alcaldía de Medellín. Porque son conscientes que los resultados de las pruebas no era por capacidad de la gente, como aquí tampoco lo es, pero unos niños con unas escuelas donde les está cayendo el agua en la cabeza todos los días, sin pupitres. Profesores, profesores que a veces no tienen lo suficientes, ¿qué resultados esperan que tengan en las pruebas? Entonces, ese es el reto. Por eso estamos trabajando ese proyecto de fortalecimiento de la calidad de la educación media, fortalecimiento de la capacidad de los docentes, contratando expertos nacionales, internacionales, para eso es la plata. Pero igualmente, tenemos que gestionar fuertemente la inversión del gobierno nacional también en la infraestructura educativa. Los ambientes de aprendizaje. Ese es el reto. Y en eso estamos. Entonces, en los rankings vamos a mejorar. En la medida en que cada vez estos jóvenes que están saliendo, van llegando y vamos aumentando el indicador de los magísteres, los doctores, vamos aumentando el indicador de investigación. Eran dos. Cuando yo llegué aquí como rector, en este momento tenemos 17 grupos reconocidos por Colciencia. La universidad no había ganado ningún premio nacional ni internacional y hemos ganado más de 15. Y eso no lo venden en las tiendas ni en los supermercados. Eso es gracias al trabajo de ustedes mismos. Entonces, hemos mejorado infraestructura, estamos mejorando la dotación de laboratorios. El compromiso de esos magísteres, de esos doctores, es gestionar proyectos para fortalecer la dotación de los laboratorios. Y mejoraremos en los rankings. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxiChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxiChocó. Proveemos vida.